Yo soy chino, soy rumano, soy marrón y soy latinoamericano Tú solo conseguiste ser, un marrón y soy latinoamericano Soy te, soy lees y llena, soy francisco, soy rumano, soy latinoamericano Tú solo conseguiste ser, un marrón y soy latinoamericano Yo soy chino, soy rumano, soy marrón y soy latinoamericano Tú solo conseguiste ser, un marrón y soy latinoamericano Tú solo conseguiste ser, un fascista llorando De argumentos que acumulan, la basura en tu cabeza Eres otro el nuevo tío, esta sociedad de mi vida La 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 Gracias por ver el video.